Bueno, bueno, nueva partida de viernes tres, eh, ay, esa no se la voy a venir, eh, no soy yo, no soy yo, no me salió, ¿cómo hace con esa voz rasposa, así? Ay, qué bonito el suéter, sí, pero a mí, chuchi, ese suéter, si lo toca al agua, se encoge, sí, mejor que me toque al agua, mira, mira, mira cómo, sí, había efecto de mojado, eh, había, 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 lo que pasa es que en la partida anterior parece que no, en el bikini no se nota mucho, ojo que tengo el hacha, con esto mato a Jason, si consigues, con esto llamo a mi novio, tómeme, por favor, novio, Es en la frecuencia 27.385.1 Uno Está tranquila Ah, por Dios, tranquila, hijita Mi hijita, le sale la Tranquila que Me sale, la mayoría de las veces No era para tanto, ¿no? ¿Llaves de coche? No Mira, tengo un preceptivito que acá está la llave del coche Bueno, se transformaron en petardos En petardos, a ti te encantan los petardos A mí los petardos me fascinan, pero acá está la llave del coche Y acá, quien te dice que no Ay, un welquito aquí No, no No cojan eso Mira que buena es la para el marketplace Aunque no se venden mucho, ¿eh? No, esto no se vende ni en pedo Voy a cerrar esta puerta Se me había trancado un poquito Porque, eh... Me encanta la tranca de seguridad del campamento La verdad que están muy buenas Una seguridad que hay en el campamento impresionante Estoy sintiendo... Ahí está la vieja Cor Mira cómo caminó en la lluvia Mira cómo te hace el culito Cómo me hace Esperen, esperen Shh ¿Qué viene Jason? Soy una chica samaritana Samaritana, ¿eh? Sí, sí Bueno, tú eras la más santita entre nosotras Claro que sí, boluda Siempre te decíamos Débora, no seas tan... Débora, Débora Ameltroso me decían Y yo que... ¿Cómo? Ay, no entendía nada Ella, pobre... Uy, Vinicius Barbosa se fue, boludo Bueno, quedamos pocos Un mapa, al fin Un mapa A ver qué pasa Nadie ha hecho nada He llamado yo a Tommy Harvest ¿Qué pasa acá? No parecen ser muy activos los chicos de este partido Los chicos no ser activos No ser activos es el chico de este Dos euros salsa picante es muy buena, parece Escucha un poco Llave de co... Uy Bueno, la bajita suiza La suiza me encanta Eso decía mi mamá Yuli, mi amor Pero dale con el walkie-talkie Que no quiero escuchar a los parqueritas Con una... Y una cinta de caser Con una baja Por la duda No sabes que... Cada vez que abro un... Mirame Esa No me la llevo más No Es una porquería No me salvó la vida hoy Siguiente casa, mi chuchi Hay que dejar las casas cerradas, aparte Yo no entiendo eso de dejar las casas abiertas De casa en casa, de casa en casa Mira cómo se me moja la ropa Qué frío y qué gripe te vas a agarrar Me voy a agarrar una gripe barbara Pero prefiero agarrarme gripe Aunque Jason me... Obvio que te agarre Jason y te deje fina Aunque no me vendría nada mal No, no Si es de la otra manera Que a nosotras nos encanta Adelante Las llaves Pero me cago en Dios Estoy por agarrar un walkie-talkie Bueno, bueno Las llaves que me llaman Llaves a mí Plan ¿Tenemos un plan? Sí, encontrar la gasolina ¿Y la batería? Destripado, My Little Pony, boludo Esta está más linda Era lo mismo, boludo Sí, ya sé Me tira por el lago Dicen que no es muy... No, no es lo... ¡Y anda, Jason! Ahí, boludo Estos estúpidos Sí, más o menos Uh, mirá Un reflex Lo podría cambiar por las llaves del auto Y dejarlas acá No ¿Qué parece? ¿Qué parece? Voy a dejar que esos dos, boludos Vayan solos Sean dos pargueritos Sean dos amigos Yo voy a ir a buscar mi gasolina A ver, a ver, a ver A ver si acá está la gasolina Yo sabía que aquí estabas, hija Eh, ese cajón ¿Este cajón? Como que lo lijaron, eh Lo lijaron Lo corresponde Tenemos gasolina Aquí La vamos a agarrar Y la vamos a soltar Entonces ya sabemos Dónde está la gasolina Punto número uno A favor de mi chichca Mapa ya tenemos Eh, notaste una cosa ¿Qué? Solo hay una... Una baja suiza En este estúpido campamento ¿Una sola? No creo, tiene que haber más, ¿no? Sí, pero nunca encontramos Nunca encuentro más de una Si eso es verdad A ver si por acá Esa canoa me vendría bien, eh Sí, sí A ver si por acá está la batería del coche Porque si tengo la batería del coche Bueno, 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 bueno Bueno ¿Pero qué está pasando aquí? Cuidado que viene un copo Por acá ¡Ay, qué susto! ¡Ah, qué rá! Que lo vayas con él ¿Qué quiere? Quiere eso, quiere eso Ven que te doy el hacha Come here, my friend Te doy el hacha ¡Viene atrás tuyo! ¡Gelo! Mala idea ¡Ayúdame! No tiene nada para golpear el idiota ¡Help me! Se va a entretener con el otro Fuerte El My Little Pony no sirve para nada No, es un idiota Bueno, ya tenemos ubicada por lo menos No, qué estúpida que es Mi personaje, boludo Nunca estaba corriendo para ahí, ¿no? No A la mierda, My Little Pony A la mierda, My Little Pony El calcetín de Dani Pero siempre al lado de la cama ¡Qué asco! Es un asco el Dani, boludo Escuchate una cosa Necesito Urgentemente algo para curarme Y yo sé dónde hay algo para curarme Pero ¡Ay! ¡Es jazón! ¡Ole! Boludo, te vas a reventar ¡Mira lo que te regaló mi tía! ¡Lo que me regaló mi tía la paca! Saluda, ¿qué estás haciendo? ¿Hola? ¡Boh! ¡Yo se lo había agarrado! Ya está, ya está Me muero Pero bueno Lo di todo, mi chuchi Lo di todo ¡Pero no está muerto aquí pelea, eh! ¡No está muerto aquí pelea! ¡Y si está muerto! ¡Está! ¡Está muerto! ¡Sí está muerto! ¡Ve a partir de mierda, está! ¡Atención! El pacaná que el oje 1984 ¿En tu culo? ¡Un garabato! ¡Un garabato! Este pibe siempre la queda, eh ¡Otra vez el mismo jazón! ¡Dios! ¡El jazón del machete! ¡El machete pingüino! ¡Ay! ¡Cómo te prendí! Yo no es por nada Pero estoy tan sexy hoy Que mírame No sé por qué Me saco una fotito por acá Un hematicale Un hematicale Aprovechá Para la miniatura Y te digo otra cosa ¡Uy! ¡Uy! Escucha, escucha Te digo esto ¡Uy! ¡Ay! ¡Mi trase! Vámonos Ya está Vamos a morir, hijo Vamos a morir Pero como buenos muertos Por haber hecho eso Ahora después sigo usando La ruleta de emoticones Señores de Texas Hablando todo un poco Partida de viernes 3 Necesitamos eso Señores de Texas Necesitamos urgentemente Emoticones, boludo Emoticones Un juego Estás de joder con nuevos personajes Con pavadas de esas Boludo Con lo feliz que soy yo con esto Mirá Mirá, mirá ¡Feliz! Como un hombre No tengo ni arma, ¿eh? Me van a matar, ¿sabes? O sea, por hacer tanta cosa Me van a terminar matando Porque no tengo ni arma ¡Ay, ay, ay! Un arma ¡Oh! ¡Una navaja! La suiza Que a ti te encantaba Y el mapa De Dora Un bate De béisbolingo Y está lleno De brasileños Así que Mira, mira, mira Cómo entra la luz Por la ventana Macho Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que está eso Anda por acá, Jasón, ¿eh? Pero mi idea Es sobrevivir Yo tengo que sobrevivir Acá Carlos la está pasando mal, ¿eh? Run, Carlos, run Run, Carlos, run Está Kyle Sí, sí, pero No me vio Qué suerte ¿Ves? Va a ir atrás de Carlos ¡Adiós, Carlos! Carlos, como te quiero, Carlito Qué tontito, Carlito Vamos a chusmear por acá Mira, 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 mira Allá van todos para la hoguera, ¿eh? A donde me tiré al Michael ¿Al Michael? Michael en la hoguera Qué bien que la pasamos esa noche Uy Ah, porque tú no eres de la tan samaritana, ¿eh? Yo no soy samaritana para nada Por algo viene este campamento El campamento de las frutas Sí, sí, tú eres pura Le llaman Uy, yo soy pura Sí, pura y samaritana Pura como tu hermana Sí, sí, sí Mi hermana A ver, a ver acá Voy a trancar puertitas Porque acá los chicos parece que no trancan puertitas No sé qué hacen Pero no trancan ni puertas Ni revisan cosas ¡Oh! La llave del coche La llave del cochardo ¿Tú tienes una suerte? Tengo una suerte para encontrar la llave del cochardo, boludo La suerte de Débora se llama ¡Eh, eh! ¡El coche de dos! No sé cuál es Si es el de la izquierda o... ¡Ay, qué susto! I have the keys No digas que tienen la llave, boluda Vienen y después te revientan como la partida anterior ¡Ahí viene el gasón! Viene a... O sea... Váyanse la verga Adiós Se quedan con gasón ahí ¡No, afuera! Lo vi, lo vi, lo vi Tengo que irme yo al coche, ¿eh? ¡Ay! El coche ya lo arrancaron No importa, necesitamos el otro... Pero hay alguien en el otro coche, ¿viste? Hay alguien haciendo algo en el otro coche Que es como para atrás mío, ¿no? Para acá Eh... Sí, Jason se va a ir con los del coche, ¿eh? Es mi oportunidad... ¡Uy! Esta ventana justo no, ¿no? La ventana... ¡Uy! ¡Está ahí, enfrente! Ahí enfrente, jazón Rompe ventana Yo me tengo que ir por otro lado Pero claro, no tengo salida Por acá Siguiente casa, siguiente casa De casa en casa De casa en casa Se hace mucho, vámonos De última me llevo las llaves Y nadie va a poder escapar en ese auto De casa en casa como hacíamos antes de ir al... Como hacíamos antes cuando íbamos a las fiestas Claro, soy el espíritu de la Yuli Sos el espíritu de la Yuli, pero claro... Soy el espíritu de la Yuli Hablo por el walkie-talkie Hablas por el walkie-talkie Y la estoy pasando... A ver... Y para acá en casa La batería puesta Falta solo la gasolina, ¿eh? ¡Uh! Esto es mejor Pistolita de vengaritas Tiene que estar la... ¡Eh! La gasolina atrás mío, boluda Dale, dale Mira Ah, ahí la veo Y no hay nadie Aprovecha, aprovecha Mira, la se tiró Era cuando le decían Estoy sola en casa Estoy sola en casa Y yo voy corriendo, boluda Pero mira qué culo que tengo Eh... Sí... Bueno, no es el más grande Pero... Le competías a Tiffany, ¿eh? Ahí me saco... Fotitos para que todos vean Escucha Acá está la gasolina Acá está la gasolinga Me la llevo Pero claro, va a estar complicado Ahí viene alguien Agarra la gasolina rápido Dejá, deja que agarre ella la gasolina Mientras yo la protejo Es mi amiga Oh, tu hermana, gemela Uh, gracias, amiga Nice Esta es buena persona, ¿eh? Tienes que tener la... La de gasolina, mira De gasolina Yo te protejo Ah, que está cara la gasolina Vámonos Está cara la gasolina Como dos viejas Yo te protejo, amiga Vos salí primero Por si la matan Claro, obvio Yo te ayudo Vamos a instalar esta gasolina No vamos a escapar, ¿eh? Y se van Señor Potter Ah, es Harry Es Harry Potter Wingardium La diosa Uy, te levanta la varita A mí me encanta Que me levanten de la varita Yo tengo el auto Y no sé manejar Aviso del carnet Me lo saqué Sí, sí Te tiraste al profesor Entonces eso salió muy mal Claro que sí No puedo dejarla A esta chica sola, ¿eh? A la señora Potter No, no, sería de muy mala gente Wait, wait Listo, listo Ok, ok Ok, ok, ok Dale, dale Metete, metete Dime para dónde, hija Ahí, ¿cómo sabemos? Eh, bueno Derecha, derecha Derecha, derecha Sube, hija Sube Sube, señora Potter Dale, dale Eh, tienes que seguir esto Y derecha, derecha Y si viene Jasón Le hacemos la 1344 esta La 1344 Como se lo hacía Vámonos Nos vamos en coche Derecha, derecha Uy Boluda El carnet Eso terminó muy mal Leándose Ahí viene alguien Sube, sube, macho Sube, hombre Ah, ya viene Jasón ¿Dónde, dónde? Derecha, derecha Ahora, dijiste Derecha, derecha ¿Dónde? No sé Yo me estoy metiendo Por los campos, boluda Ay, con los campos De Pelennor Pero, ¿para dónde ahora? Ay Y por acá, hija Sube, por acá Uf Eso se lo está pasando Va a venir por nosotros, eh Está como ocupado Con una Aprovechala, aprovechala Derecha, derecha ¿Eh? ¡Pero vuelvo! ¡Sacan del coche, chicos! Tengo una baja Tengo una baja Esperenme, hijo De p*** Ah, ahí está Te están esperando Dale, dale Subiste, subiste, subiste Dale, dale, dale ¡Épico! ¡Vámonos! Tienes que conducir Mejor que yo, boluda ¡Oh, madre mía! Los nervios Los nervios de punta Tengo, Michuchi Pero qué buena Que la hice, eh Así Dale, pócale el palaje Para acá, para acá Vamos, escápate Por favor, sé mejor Conduciendo que yo Que soy una Es que te dije Que no tenía carnet, boluda ¡Cuidado enfrente! Estás con todos mis carvys Al lado, me parece A ver, pará Que le toco la palanca La palanca de cambios Ay, sí, sí, sí Pero cuántas veces Se va a teletransportar Este Jason Boluda, ¿Dónde estamos yendo? Esta chica Mira, el fusible Alguien lo dejó tirado El fusible El fusible Para el abuelo melico Tiene que salir Por acá Mi mozo la policía Mi mozo la policía Ay, Tommy Qué guapo que sos Tomisito Qué lindo que es el Tommy Bueno, bueno Esta piba, eh Está como yo Más o menos No sabe dónde ir, boluda Marcha atrás Marcha atrás Madre mía Que nos salvamos O no nos salvamos Por favor, hijo de espíritu santo Dios mío Cuidado, adelante, adelante RON RON Pero el Tommy Se la está pasando pipa El Tommy se la está pasando pipa Conmigo Porque me está tocando una teta A ver Pero boludo A nosotros nos gusta A nosotros nos encanta Pero qué hace este pibe Ahí está Qué hijo de puta Me voy, eh Encima me va a agarrar a mí Yo no te ayudo, un solete Ustedes me dejaron revendida Alguien en el coche Esteban Qué boluda Qué estás haciendo Voy a salir por acá Wait, wait Rápido, rápido Wow, wow, wow Ahora sí que veo todo En primera perspectiva Wow Let's fucking go Arrasado A los maderos San Juan A los maderos Dios, qué partido más tensa Espero estar grabando, eh Necesito agarrar algo, boludo No sé Aunque sea un palo gordo Uy Ahí abajo había algo ¿Dónde, boluda? ¿Qué decís? Tirado en el piso Un palo Esperen Rajo todo el mundo Creo que el auto es mala idea, eh Creo que el auto es mala idea Lo mejor sería ir a buscar a los milicos ¿O qué hacemos? No sé, es que tener... Necesito algo Tengo un reflex Ahí vienen de nuevo al auto Son tercos, son testarudo Pero es que no saben cuánto... ¡Aaah! ¡Dios, qué susto! ¡Jazón! ¡Hijo mío! Que quería que entrara las moscas ¡Ay, madre de la buena madre! Me tiene a mí, boludo Y me dejó el auto ¿Qué hago? No sé Ahí está ¡Prendelo, prendelo! Start the car Hay una trampa Oh, I'm sorry Uy, la puta madre Presencia, lo presencia en vivo y en directo, eh Miraste la muerte en vivo y en directo, chuchu Yo me voy a quedar acá quietita Escucho una cosa ¡Solo quedas tú! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Está dentro de la casa! ¡No! ¡Y eso! ¡Bueno, barbacoa! ¡Qué susto! ¡No, pero qué buena partida! ¡Me quedaron las piernas, mirá! ¡Negra! Y bueno, estoy echado un moscadita ¡Ay, bueno! Me hicieron entrar en calor ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, chicos? Si no se sacan el carnet de conducir, boludo ¡Ninguno supo conducir! No se tiren a los profesores ¡Madre mía! ¡Recuerden, chicos! Si les gustó este gameplay Si les gusta, viernes 3 Si quieren seguir teniéndolo en el canal Y si quieren que lo siga trayendo Dejen un buen like Suscribanse al canal Si no están suscritos Y activen esa campanita Para que la madre de Jason No se ponga así de loca Mirá lo vieja que está Con todo lo hicimos bien, ¿eh?